Son comunidades que tienen el servicio de agua potable y que se les abatió por la sequía, por el estiaje, se les abatió el manto freático y los pozos no sale agua, sale por aire. Entonces estamos llevando el agua con pipas. Hace algunos años, en esta fecha, llevamos 100 comunidades.